¿Qué es la ley anti bolsas? Muchas lagunas, faltas de interpretación, falta de claridad en los términos y con una situación muy amenazadora en términos anticonstitucionales y nos preocupa mucho a la asociación que esta ley avance y que se echa a andar el día primero de abril y curiosamente la mayor parte de las personas va a estar de vacaciones a ver cómo es el arranque. Pero sí muy importante es comentarlo que por parte de la industria, por parte de la ANIPAC y otras asociaciones que hemos ido trabajando en conjunto de una manera coordinada desde la ANIPAC, tales como la TAT, ANIC, INVOPLAST, con México, Sustenta, Careintra, Caintra, Canacintra, todas y tal vez por ahí se me vaya alguna. Hemos ido en grupo para tratar de abogar por la no aplicación de esta ley y lo único que encontramos fue oídos sordos y una cerrazón y una falta de respuestas lógicas, concisas y científicas de por qué prohíben las bolsas. Comentan que son productos diseñados de origen para ser utilizados una sola vez y pues yo creo que mucho de lo que hay en los supermercados pues solamente están diseñados para una sola vez. Desde un envase para leche, desde un paquete de pan, desde un botecito de yogur, todo eso está diseñado para ser utilizado una sola vez. La pregunta es por qué nos agarran a las bolsas de plástico cuando esas bolsas tienen varios usos. Claro, depende de la persona que lo use, pero según estudios del análisis ciclo de vida de Semarnat del 2009, el 97% de las personas encuestadas comentaron que tenían cuando menos un segundo uso y ese segundo uso era para disponer la basura. Nos dan datos de que son los millones de toneladas de plásticos que se utilizan en el mundo, pero no son específicos en la cantidad de toneladas que se usan para la bolsa de plástico de camiseta en específico. Ese desglose de millones de toneladas es verdad, pero pues hay que considerar que de esos millones de toneladas muchas se van a la parte automotriz, a la aerodinámica, a la agricultura, a la medicina, a la construcción y solamente las bolsas de acarreo, pues es una mínima parte. Comprobado está en muestreos que se han hecho en diferentes ciudades en los basureros, que la bolsa de plástico no representa ni siquiera el 1% del volumen y del peso de la basura que hay en un basurero a cielo abierto, por ejemplo, un relleno sanitario. Pero lo que sí está comprobado es que es el artículo que ayuda a llevar más del 90% de la basura a los rellenos. Ahora, la bolsa lleva lo que los humanos le ponemos, no lo que solita se puso. Entonces, creo que la responsabilidad la tenemos todos los humanos en los malos usos. El comercio organizado y el comercio informal de Querétaro, siguiendo con la pregunta, se ha estado organizando para buscar un amparo. Un amparo que creemos que tenemos las posibilidades de lograrlo. Pero también es claro decirlo que el municipio de Querétaro, por palabras de los mismos comerciantes, ha tenido amenazas del ayuntamiento de Querétaro y eso se me hace muy peligroso decirlo, pero también muy responsable tener que enfrentarlo. Creemos que no se pueden manipular los reglamentos y las leyes por la fuerza o por caprichos. Sabemos que la ciudad de Querétaro es una ciudad progresista, su gente es muy amable, sus industriales son exitosos. Son un gran ejemplo para los mexicanos, pero por su trabajo, por su tenacidad, por su inteligencia. Pero que no logren ser la primera ciudad libre de bolsas, agobiando y manipulando los resultados de los mismos foros de consulta que se llegaron a hacer el año pasado. El foro de consulta, te hablo, el foro de consulta de agosto del año pasado, en donde abrieron el foro a la ciudadanía general. Llevaron diferentes ponentes, ponentes que escogieron para que hablaran mal de las bolsas y eso creo que no se vale. Nunca invitaron a la industria del plástico, nunca recibimos nosotros una invitación pero asistimos de alguna forma. Y fue suficiente gente de la industria como para después de escuchar las ponencias de todos y especialmente la última que la dio el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Plástica de Colombia en donde vino a hablarles, lo invitaron para que viniera a hablar de las ventajas que tenía la ley antibolsas en Bogotá. Y pues la sorpresa para la gente de Querétaro fue que, señores, en Bogotá no está funcionando. El hecho de que las haya prohibido está teniendo más problemas que beneficios. Lo mejor, señores, es reutilizarla, reciclarla y regularla, más nunca prohibirla. Después de su ponencia se armaron mesas de trabajo, 16 para ser exactos, y de esas 16 mesas de trabajo en donde había gente muy variada y algún representante de la industria, levantamos el censo de los resultados de cada una de las mesas y las mesas decían que las personas, los ciudadanos de la ciudad de Querétaro estaban conscientes de que había un sobreuso o un mal uso de las bolsas. Sí, por lo tanto se tenían que regular, no prohibir, porque son parte esencial de la vida cotidiana. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿en qué voy a manejar los productos que compre? ¿Dónde voy a disponer mi basura? ¿Con qué voy a trasladar? Tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo creo que la ciudad de Querétaro y sus autoridades están viendo la ecología con fines políticos en primera, y pues la ecología es mucho más allá de una prohibición, ¿no? Yo creo que no es un oportunismo político y un romanticismo verde de salvar al mundo. Sabemos que tenemos la responsabilidad, pero aparte también les comentamos acerca de la responsabilidad y los trabajos que la industria ha hecho. La industria del plástico ha tenido grandes avances en relación a la infraestructura que se ha ido montando para reciclar todos los desechos plásticos que se van generando. Yo creo que México es ejemplo a nivel mundial, y no solamente los acopiamos, sino que se acopian y se reutilizan de nuevo y podemos integrarlo de botella a botella con un grado tal de pureza que es admirable. Igual lo mismo está sucediendo con el resto de productos, botellas de polietileno de alta densidad, muchos materiales de paquets y embalajes, tarimas, muchos desechos de la industria automotriz, muchos desechos de las maquiladoras, muchos desechos de las empresas que hacen electrodomésticos, y especialmente el gobierno de Querétaro debe entender que todos los desechos industriales que se generan en sus fábricas en Querétaro, de todas las maquiladoras, la industria del plástico los está utilizando. Entonces, por un lado, te ataco, pero por otro lado, gracias por que me ayudas. Entonces, no estamos siendo parejos, necesitamos que nos emparejen la cancha para tratar de hablar con claridad sobre temas muy específicos, entender perfectamente qué entienden ellos por degradación, por biodegradación, cuál es el fin real de una economía sustentable. Y pues bueno, estamos abiertos a que lo piensen de nuevo, antes de entrar al 1 de abril, con todas las amenazas que están teniendo los comerciantes, en primera instancia de tener una multa, después de, en la segunda, en el segundo aviso, de otra multa y el decomiso de las, de las, de los bienes, cosa que la Constitución dice perfectamente que para que eso suceda tiene que haber una serie de pasos jurídicos antes de que lleguen a quitarte tus pertenencias. Y al final, amenazarte con quitarte la licencia de funcionamiento y cerrarte tu negocio. Pues aquí estamos jugando, ¿no? Yo creo que la incapacidad de no saber educar, de no saber recoger la basura con orden, a pesar de que dicen que tienen el mejor sistema de recolección de basura, pues yo creo que queda en duda. Entonces, no estar hablando mal del trabajo que están haciendo, sino solamente es razonar sobre los hechos tangibles que estamos viviendo y cómo la industria del plástico se ve afectada por una esa razón. La postura de la industria del plástico es clara, queremos platicar, queremos dialogar, queremos mostrarle todo el trabajo que está realizándose, todas las inversiones que se está realizando, y ir por una ola de avances tecnológicos y de usos y rehusos bien definidos.